Según una auditoría realizada en el año 2015, en poco más de una década el patrimonio del Estado registró un decremento de 4 mil millones de pesos por la entrega en comodato de bienes. Informó el diputado local Mario Armando Mendoza al presentar reformas a la Ley de Patrimonio Estatal para evitar que el Ejecutivo entregue de forma indiscriminada las propiedades del Gobierno del Estado. El legislador entregó a los medios de comunicación un listado de 350 inmuebles que entregó en comodato el Gobierno del Estado desde el año 2002 al 2014. Con dichas reformas, ahora el Ejecutivo tendrá que revisar y vigilar que los bienes de dominio público sean utilizados para los fines que corresponden y de no cumplirse su objetivo a este bien, debe regresar al patrimonio del Estado. Además, el Ejecutivo se verá obligado a transparentar qué inmuebles, el fin, a quién y por qué se entregaron en comodato. Además, reduce la entrega de comodato de 99 años a 5 y se realizará una revisión más amplia para su celebración y cumplimiento posterior.